El partido sufrío, pero después de dos derrotas consecutivas, la verdad que es a la gloria, portería cero y la verdad que en casa, ante nuestra gente, hay que ser fuerte y de momento lo estamos haciendo. Sobre todo, el nivel de confianza, de moral, te la subes, una victoria te cambia todo, el panorama de la semana. Y es verdad que en el Sporting se hizo un buen trabajo, pero al final nos venimos de vacío, el fútbol es así. Y esperemos que con esta victoria podamos ir ahora a Valladolid a hacer un gran partido, que quizás es el déficit que tenemos hasta ahora, los partidos fuera de casa. La verdad que impresionante, no sé cuánta gente había, pero se hacían notar bastante. Siempre lo dijimos el año pasado, igual el año pasado las cosas no fueron de todo bien en casa porque faltaba la gente y ese año de momento está saliendo todo como queríamos. Nosotros la verdad que notamos ese aliento, sobre todo en momentos difíciles, como han sido hoy los últimos minutos. Y bueno, esta victoria va por ellos, por supuesto.